Siempre la sinceridad del caso, Ernesto Pimentel disculpame que te toque Alebroja Pero voy a decir lo que pasó Ahora, la cosa como son porque si crees en Dios eso fue lo que pasó Y lo ofreció en dólares, por favor Ok, yo estaba en el tono de Mauricio Nicarseco que había el hecho Dentro de lo que es una discoteca Mangos que era en la avenida Arequipo Y yo estaba disfrazado de Spiderman Y ya la gente estaba sazonada, todo el mundo Y yo justo me siento y Ernesto Pimentel estaba acostado Oye, me dijo hola Andy, ¿cómo estás? Y de la pucha madre Obviamente estábamos tragos tomados, todo Y me dijo una cosa, ¿no? Que Ernesto Andy, puedo, yo te ofrezco tanto si te dejas tal Y este, ¿no? Te doy tanto, pero te pongo tres tal para que no pase algo así, ¿no? Y yo le dije, no, yo le voy al Necaxa, Dios te bendiga Respeto, guardan respeto Andy B hizo una reveladora confesión sobre Ernesto Pimentel en el programa de un stream peruano Luego de rumores que indicaron que tuvieron una relación No hombre, cabrón No, nunca, nunca, ya tú sabes decir, por favor Ya verá ¿Puedo decir? ¿Quién? La que está en el canal 4 La chola No, no, no No, no Pero cómo vas a estar comiendo cholas hoy No, no, no No, no ¿De qué me toca el chola? Chabuca ¿El Pimentel? ¡No, no, no! ¡No hemos contagiado! ¡No, no, no! ¡El cáncer rosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver Hay una cosa que a mí sí me gusta mucho es la palabra, ¿no? Y siempre la sinceridad del caso Ernesto Pimentel, discúlpame que te toque Has hecho tu película, te felicito, la voy a ir a ver, bendiciones verdad Te respeto y te quiero mucho Pero voy a decir lo que pasó Ahora La cosa como son Porque si crees en Dios, eso fue lo que pasó Y lo ofreció en dólares Por favor ¿Qué? Yo con eso digo todo No, es que han puesto algo que se ha hecho viral Que yo con Ernesto hemos tenido algo Y huevadas así, ¿no? Entonces No quiero, o sea, tampoco que la gente piense huevadas Porque no es, ¿me entiendes? ¡Estamos hablando! ¡Tonteras! 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 Pero la verdad fue así Yo estaba en el tono de Mauricio Nicarseco que había él hecho Dentro de lo que es este Una discoteca mangos que era en la avenida Arequipo Y yo estaba disfrazado de Spiderman Y ya la gente estaba sazonada, todo el mundo Y yo justo me siento Y Ernesto Pimentel estaba acostado Oye, me dijo, hola, Andy, ¿cómo estás? Y Bonil, de la pucha madre Obviamente estábamos tragos tomados, todo Y me dijo una cosa, ¿no? ¿Qué, Ernesto? Andy, puedo, este, yo te ofrezco tanto si te dejas tal Y este, ¿no? Te doy tanto, pero te pongo tres tal para que no, ¿no? No pase algo así, ¿no? Y yo le dije, no, yo les voy al Necaxa Dios te bendiga, respeto, guardan respeto Y bacán, de nuevo me fui Esa fue la historia ¿Por qué? La cuento porque Están diciendo que yo he tenido algo con él O que tal, y obviamente yo lo respeto mucho Ernesto Pimentel Para mí es una gran figura Es un gran ser humano Escucha, había abierto las puertas de su canal muchas veces Y siempre me ha tratado muy bien Pero como te digo, a veces hay cosas Que, ¿no? Son ciertas Y que hay que decirlas Porque si no van a decir que yo he estado con él O hemos tenido algo Y nunca ha sido así Solo que hubo eso ¿Y por qué? Lo cuento Porque obviamente lo han hecho viral Un pata que esa vez Estaba también conmigo ahí al costado Y escuchó la cosa Y el hombre me respondió Me dijo Y ya, hermano, te voy a contar la verdad Y ante Dios y ante la Biblia Yo lo juro, así fue Ya te ven Magali, weón Así que No, no, no es eso Yo no estoy hablando tonteras Ah, no, sí, estamos hablando tonteras No, pero realmente fue así O sea, y si Ernesto En todo caso, ¿no? Yo estoy bendiga con todo Me dice que no fue así lo que acabo de decir No hay problema Tú sabes que hay un Dios todo y normal si quieres Yo te estoy hablando tal cual las cosas pasaron Pero nunca he hablado ni mal de ti nunca en la vida Solamente estoy aclarando este suceso que pasó Sí, sí, sí Pero para que el mundo sepa que nunca ha pasado nada con él Y que obviamente sí Con la hueva Ya, 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 ya Así que Como le digo, perdonen Pero así fue la cosa, ¿no? Si van a subir Y no sé por qué no contó eso su película ¡Vamos, vamos! Ahí está A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, si van a subir clip Pongan mi Twitch mierda Ya sabía, pongan mi Twitch Que no estoy invirtiendo por la hueva ¿Qué? ¿Sí?